También para presentar la iniciativa por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Díaz Gómez. Gracias, presidenta. El Grupo Parlamentario Ciudadanos ha pedido la comparecencia de la ministra de Asuntos Exteriores, la señora González Daya, por lo que consideramos que es un error de bulto en las relaciones de España con el Reino Unido en cuanto al Peñón de Gibraltar. Hemos sabido, por parte de las autoridades de los gibraltareños, que la ministra de Asuntos Exteriores se vio el pasado jueves con el señor Picardo. Es la primera vez en 11 años que un ministro de Asuntos Exteriores de España se reúne con el máximo representante del Gobierno de Gibraltar. El anterior fue Moratinos y hubo unanimidad en que fue una metedura de pata. Es necesario que la ministra de Asuntos Exteriores nos cuente, nos responda a las siguientes preguntas. ¿Por qué, a pesar de que todo apunta que es malo para España? ¿Por qué, aunque las autoridades gibraltareñas exhiben estas fotos encantadas? ¿Por qué, aunque la Unión Europea se decanta ahora por favorecer a España en lo que a Gibraltar respecta? ¿Por qué, en un momento en que podíamos dar un paso de gigante hacia la soberanía de Gibraltar, es bueno que el Ministerio de Asuntos Exteriores dé rango de interlocutor al representante del Gobierno gibraltareño, metiendo a un tercero en una cuestión que es de dos? ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene? Es lo que queremos saber y lo que queremos que venga aquí a contarnos la ministra de Asuntos Exteriores. ¿Por qué tenía que verse con Picardo al mismo tiempo que tenemos entendido que lo que realmente iba a hacer era verse con alcaldes del campo de Gibraltar? ¿No podían enviar a otra persona a verse con Picardo? Gibraltar no tiene competencia en materia de Asuntos Exteriores y nosotros se la hemos dado con esta reunión. ¿Por qué no estaba el secretario de la Oficina Exterior del Reino Unido, que es el homólogo de nuestro ministro, que es el interlocutor de la ministra de Asuntos Exteriores de España? La ministra se reunió con los alcaldes de la zona para ver cómo se aplicaba el memorándum que pide transparencia en relaciones del campo de Gibraltar con el Peñón. Pero la inercia no puede llevar a un encuentro con Picardo. ¿Qué tenía que hablar con él, que no puede hacer una autoridad subnacional? Y lo digo porque es frecuente que entidades subnacionales se sumen a cumbres entre España y el Reino Unido para tratar sobre esta cuestión, que es lo que podrían haber hecho en este caso. Aprovechar una cumbre y enviar personas de menor rango. Pero esto es una metedura de pata tremenda. La diplomacia española había conseguido, en un buen trabajo del Gobierno anterior, que con el Brexit, leo literalmente el escenario en el que nos movíamos. Una vez que el Reino Unido haya abandonado la Unión, ningún acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido podrá aplicarse en el territorio de Gibraltar sin acuerdo entre España y el Reino Unido. Y va la ministra de Asuntos Exteriores y se ve con la autoridad gibraltareña. Es decir, ahora tenemos todo el apoyo de la Unión Europea para la cuestión de Gibraltar. Esto se lo digo también a los euroescépticos y a los autárquicos que tenemos ya en España derecha e izquierda. Europa es nuestra aliada, también en esta cuestión. Ahora también en esta cuestión. El Brexit tiene muchas cosas malas porque nos brinda algunas oportunidades y esta es una. Probablemente esta es la más importante, el escenario más interesante que se abre para España con el Brexit. Es una oportunidad, salvo que torpezas del Gobierno la frustren. Y esta es una torpeza. ¿Por qué creen que las autoridades gibraltareñas exhiben si no la foto? Si es una reunión informal, ¿por qué la han publicado, la han sacado a colación, la han movido por todos sitios? Es un triunfo para ellos y un mal paso para nosotros. En 1986 tuvimos que aceptar, España tuvo que aceptar el estatus del Peñón. Ahora, cuatro décadas después, tenemos una oportunidad para revertirlo. Podemos avanzar hacia la cosoberanía con un estatus que beneficie a la ciudadanía que colinda con el Peñón. Tenemos que dar pasos hacia la efectiva soberanía española sobre las aguas que rodean el Peñón y a la necesidad de que se complete el proceso de descolonización de Gibraltar en línea con lo establecido por Naciones Unidas. Las autoridades de Gibraltar no han respetado siempre la legalidad respecto a las aguas ni en el ismo que une Gibraltar a la península ibérica. Y es ahí donde tiene que trabajar el Gobierno ahora. Y es ahí donde va a tener todo el apoyo el Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Pero no la contra. Gibraltar es muy consciente del estatus privilegiado que tenían dentro de la Unión Europea una pertenencia que se aseguró en 1973. Pero el Brexit puede removerlo. La prueba la tienen en la participación masiva en el referéndum y cómo votaron a favor de la permanencia en la Unión Europea en Gibraltar. Participaron de forma masiva y votaron a favor de seguir en Europa. Y esta es precisamente una oportunidad que tenemos con el Brexit. En Gibraltar quieren seguir siendo miembros de la Unión Europea. Si Gibraltar tuviera también soberanía española serían miembros de la Unión Europea. Se puede trabajar esa línea perfectamente. No perdamos de vista que lo que queremos salvaguardar con todo esto son los derechos de las personas, que para eso existen los países. La cosoberanía soluciona multitud de problemas. Y es hacia donde tenemos que trabajar como nación. Pero no facilita a las cosas añadir interlocutores. No seamos torpes. Por eso tiene que venir aquí la ministra de Asuntos Exteriores. A contarnos qué ha tenido de bueno para España ese encuentro. Y termino. Con esta, con la corosoberanía entre España y el Reino Unido del Peñón, ganaríamos todos. Los vecinos del Peñón. Los del campo de Gibraltar. Europa. El Reino Unido. Y por supuesto España. Por supuesto España. Que vería como 300 años después Gibraltar volvería a ser español. Quería hacer un comentario. Y termino. Me ha sobrado un poco de tiempo. La diputada de Esquerra, cuando hemos pedido que hace falta que el Gobierno de España intervenga ante los rebrotes en Cataluña, porque el Gobierno de Cataluña está otra cosa. La diputada de Esquerra Republicana, cuando tenía que hablar de rebrotes, ella es miembro del partido que ostenta además la Consejería de Salud. Termino. Le ha sobrado tiempo, pero es para hablar sobre la cuestión de Junto de Gobierno del Día, no para volver sobre debates anteriores. El retrato de Fraga. Muchas gracias.